Ahora con el director de Espacios Verdes Públicos, Luciano Jauri-Guibert, a quien le agradecemos profundamente que haya venido, porque yo sé que le cuesta, pero la verdad que es un gusto tenerlo acá, Fanny Martens, por el INTA, y Cecilia Pasos, por la ONG... DEAR. DEAR, ¿qué es DEAR? Defensa del Arbolado. Bien, vamos a hablar con los tres de este tema. Primero el taller dirigido a docentes para poner en valor el arbolado urbano, ¿quién quiere empezar? Sí, te cuento un poquito cómo surge la idea, y después la parte más técnica por ahí la manejó Fanny, Cecilia, y otras personas también que forman parte del Instituto 75, de la universidad también inclusive, y me olvido que hay alguien seguro, del Círculo de Ingenieros Agrónomos también. Surge una reunión de la Comisión de Arbolado del año pasado, en donde con este tema de la... prestarle un poco de atención a los árboles y de la concientización de la importancia del árbol y cómo llegar, digamos, a los más chicos, que básicamente en ese momento creo que estábamos hablando de empezar a plantar árboles, y el problema más grande que tenemos de los árboles que plantamos es que muchos son vandalizados, básicamente se rompen, se patean, se llevan. Surgió el tema de las escuelas, nosotros contamos que hacíamos charlas en las escuelas, que tal vez no con la asiduidad o con la continuidad que requiere el tema, pero también por la cuestión lógica de la operativa diaria, tampoco permite que desde la dirección estemos continuamente dando charlas. A raíz de eso surge también dentro del equipo nuestro de Espacio de Arbolado del Público, está Lourdes Martínez, que conoce un poco lo que es la parte educativa, digamos, que yo por ejemplo no tengo ni idea, y ella un poco plantea el tema de hablarlo con el jefe distrital en ese momento, que era Badín. Badín en su momento. En su momento. Y quedó, o sea, y bueno, y armamos una coordinación de este tema, ah, bueno, yo soy una coordinadora fan y Cecilia participa, bueno, armamos yo. Bárbaro. Venía fenómeno el tema. ¿Listo? Bueno, a la semana siguiente, no, nos reunimos con Badín, está todo ok, nos dan una determinada cantidad de horas dentro de una capacitación docente, con punto. Buenísimo, o sea, yo la verdad que no lo entiendo. A los docentes les sirve. Claro, o sea, me decían eso, digamos, no, porque tiene que ser con punto, bueno. Bueno, digo, bárbaro. Y las veía con caras como que era un... Como que era importante. Como que era buena. Digamos. Entonces, vamos con eso. Bueno, después a partir de ahí se ponen a trabajar, obviamente entre todos, que es la parte que está buena, digamos. Y si querés ahí un poquito, Fanny... Y ahí Fanny entra con la parte técnica. Con la parte técnica y con la parte organizativa, digamos, de lo que es el curso. Bien. Bueno, nos hicimos una primer propuesta, un objetivo general, es que desde este grupo de trabajo que se inició el año pasado, digamos, ¿qué nos importaba? Y nos importaba básicamente formar ciudadanos responsables a mirados con el árbol. Entonces, para eso, digamos, hace falta bastantes cosas, pero una de las importantes era poder intervenir en la capacitación. Para eso, más que llegar con charlas directamente en el colegio, por ahí era poder tener el espacio para dar material y herramienta al docente, poder discutir con el docente en algún espacio. Y, bueno, y después el docente quien lo baje seguro al aula, que es el que conoce la temática, conoce los niños, etc. Bueno, así que ese era el objetivo principal, digamos, contribuir a la formación de ciudadanos responsables con el árbolado. Y ahí empezamos, y bueno, empezamos, participan las instituciones que nombró Luciano, o sea, la dirección de participasteos, en la universidad está la carrera de gestión ambiental, está el Instituto 75, la carrera de paisajismo, está DEAL, está el Círculo de Ingenieros Agrónomos y estamos nosotros. ¿Y cómo lo pensamos? Pensamos primero discutir, y se discutió, y se llevó a una guardia, bueno, es un problema ambiental o no es un problema ambiental, con una especialista como es la doctora Mariana Núñez, se planteó, bueno, es un problema ambiental el problema del árbolado. Después, bueno, ¿qué función cumple el árbolado? Bueno, entonces ahí la tenemos a María de la zona Giles Tapia, del Instituto 75, chiqui que tiene su tesis de maestría en particular en el tema. Después, bueno, todo bien, pero ¿cómo funciona un árbol? Y ahí, desde el Círculo de Ingenieros Agrónomos, Magdalena Genin preparó la morfología y la fisiología del árbol. Después viene Horacio Massino, la dirección de espacios, y nos va a contar qué está haciendo la dirección de espacios puntualmente en el arbolado de Tandil. Después, ya pasamos a otro tema que está básicamente la gente de DEAL, pero primero es Cecilia, ya te lo puedo contar mejor, pero ya está en el marco legal, desde lo ambiental y la cuestión del árbol, en obligaciones y responsabilidades. Y después viene una parte, hay una mirada ecologista, de un miembro de DEAR, que va a transmitir una mirada ecologista en general del ambiente, y en particular del arbolado, y vamos a cerrar con una actividad que la va a conducir la doctora Mariana Núñez, que va a ser completar una planilla que nos va a ayudar a mirar el árbol, a tomar datos, y veremos, digo, esto es la propuesta, después veremos cómo se entrelazan con el intercambio con los docentes, qué otras cosas surgen, bueno, y básicamente nosotros, digamos, nos interesaba esto, trabajar con los docentes, porque creemos que son ellos los que van a conmover. Y esto, digamos, ya cerró la inscripción, se pueden inscribir todavía, ¿cómo es esto? Ya cerró la inscripción. Ya cerró. Pero... Y cómo estuvo, digamos... Espectacular, a pleno. Lo que... Sí, estamos, ya formamos un grupo de trabajo, ya estamos viendo qué otros temas agregar, y seguramente con los docentes nos van a tener otros temas, no nos cabe menor duda. No, pero aparte es algo que interesa a los docentes y le interesa a los chicos, digamos. Hoy la ecología y todo lo que tiene que ver con la ecología, bueno, es algo que me parece que hay avidez. Cecilia, contame un poquito sobre tu institución, la institución a la que representás, que es, bueno, tan importante, ¿no? Porque estamos hablando, no de árbol, estamos hablando del árbol urbano, con todas las complicaciones y beneficios que trae. Exactamente, Claudio. Dear, Defensa del Arbolado, es una ONG en formación que lleva tres años desde su constitución y que, siempre lo digo, empezamos a juntarnos varios vecinos a partir de las problemáticas que veíamos en la ciudad y pensando en ese tandil, rememorando el tandil de otrora, ¿no? Un tandil muy verde con una población pequeña que disfrutaba de esa naturaleza cercana y entonces dijimos, bueno, no podemos ser meros espectadores, tenemos que comprometernos y empezar a tener acciones concretas y así empezamos a trabajar hace tres años. Y, justamente, el año pasado tuvimos la suerte que, con el director de Espacios Verdes, que tiene una capacidad de apertura muy interesante, es decir, no maneja las cosas verticalmente sino horizontalmente dando espacios, nos convocó y nos permitió trabajar junto con este grupo que dice Fanny, donde está el INTA, donde está el Centro de Ingenieros, donde está la Universidad y así fuimos participando activamente hasta llegar a este proyecto que ya es una realidad, donde tenemos una intervención activa a DEAR. Puntualmente, bueno, vamos a dos integrantes de DEAR, vamos a estar en este curso de capacitación, yo por la parte legal, donde voy a tratar justamente el problema ambiental en el mundo desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, pasando después por la recepción de la Constitución Nacional con la Reforma del 94, que es recién cuando la Argentina, digamos, entra a nivel del Estado Nacional con los problemas ambientales. Eso no significa que las provincias y los municipios no fueran pioneros en el tema ambiental, de hecho, hay mucha legislación a nivel del interior que es previa a este artículo 41 de la Constitución Nacional. Luego, tocaré el tema de ley de bosques para adentrarme puntualmente en la ley provincial, que es un poco también la convocante, porque esta ley provincial de arbolado implica para los municipios tenemos una obligatoriedad de constituir el Consejo de Arbolado, que también es algo que está funcionando paralelo y también a partir de las gestiones de Luciano. El Consejo de Arbolado depende del Consejo Deliberante y estamos haciendo un trabajo todos en conjunto y mancomunado. Hablando de eso, digamos, se tiende y ustedes corríjanme, por favor, si me equivoco, acá nosotros en su momento el gobierno de Sanateli hizo que en determinados lugares, digamos, que se zonificara la ciudad y que se pusieran distintas especies. Después discutimos si estuvieron bien o estuvieron mal las especies, pero cada zona tenía su especie arbórea, ¿se dice así? Sí, pero bueno, eso después se fue desvirtuando, no se controlaba y llegamos hoy a que cada uno ponía el árbol que quería si lo ponía. La idea es ir corrigiendo eso, ¿verdad? ¿Quién me quiere contar? Sí, yo te cuento un poquito cómo, sí, la idea es justamente lo que se hizo fue más que por zona por calle específicamente la elección de las especies, estamos hablando de hace 40 años atrás, increíblemente, sí, la idea es vos no habías nacido, sí, claro, sí, o menos, menos de 40, porque estamos en la puerta. Sí, la idea es un poco empezar a ver cómo lo mejoramos, digamos, a ese tema, digamos. Yo puntualmente el año pasado, en septiembre, una de las pedidos puntuales, básicamente, desde el Ejecutivo, tanto Luciano de la Fosa, Roberto, en su momento, Mario, y después Julio, digamos, me pidieron específicamente que tratemos de avanzar con el tema de mejorar la parte forestal. Siempre pensábamos que es difícil, la realidad es que si vos desde la dirección te concentrás en los espacios verdes, el arbolado público es tan complejo, digamos, que podría decir que son casi dos direcciones, digamos, que creo que a medida que se agrande la ciudad va un camino a eso como en otras ciudades más grandes, digamos. así que fue un desafío y en ese momento lo primero que hicimos justamente fue agarrar la ley provincial y empezar a verla y yo tengo la suerte también de contar por ahí con el teléfono de ex directores y también un poco lo van a uno asesorando, lo van respaldando y la comisión de arbolado público era importante. La tendencia es ir buscando ese orden, digamos, que por ahí se había perdido, ¿cuál es el objetivo final? el orden no se perdió básicamente porque lo que no es lo ¿cómo explicarlo? Por ahí el ciudadano no lo respetaba pero el orden no es que se perdió digamos. Pensemos en que en los últimos años se duplicaron los espacios de arbol público con lo cual hubo una de alguna manera una decisión de apuntar digamos para un para un lugar digamos creo que se logró un objetivo y hoy creo que el objetivo cambió o tal vez los espacios verdes públicos en cuanto a metros cuadrados está bien Tandil creo que va a haber proyectos que van a ser mejor todavía capaz que hoy hay que darle calidad a determinados espacios verdes públicos y direccionar hacia el arbolado público creo que son circunstancias básicamente hoy creo que se dan también muchas circunstancias básicamente de que podemos trabajar en esto yo no tengo que estar pensando en general en el parque del bicentenario ni el paseo de los españoles ni el paseo de los pescadores que está hecho el parque del norte tengo que pensar en cómo mantenerlo o sea ya está hecho con lo cual hay que mantenerlo mejorarlo y ya puedo pensar en otra cosa es una acumulación de circunstancias tanto Cecilia como Fanny digamos cómo ven ustedes esto en lo cual bueno se empieza a trabajar que es ordenar el tema del arbolado público en particular estamos participando activamente de la comisión del arbolado y digamos un poco más corrida de la visión de Luciano digo creo que sí que la gente lo ha subvertido al orden y muchas veces ha plantado cosas que no correspondían etcétera yo creo que hicimos un primer hemos hecho un trabajo interesante y por ejemplo aunque bueno que él es muy joven como lo dijo mejorar esta situación hace años en Tandil que se quiere nosotros hemos participado con un montón de directores que también han tenido la intención de hacerlo pero es difícil es complejo está más grande está el final de obra está la ramita que te puso uno que se la bueno cosas fuera para el final para el final de obra se necesita tener un árbol en la puerta de hecho ahora estamos trabajando con la gente de obras privadas también por el tema del final de obra porque nos plantean desde obras privadas si yo entiendo de obra soy arquitecto o sea si vos me decís que tengo que poner un crespón o una la gestroemia yo voy en un arbolito en un arbolito no hay diferencia si es un crespón un digustro lo que sea entonces ahora estamos viendo también para modificar eso o sea que el final de obra de alguna manera este también o sea que que espacios verdes públicos o sea sacarle el trabajo que hacían ellos de ir a ver el arbolito que lo hagamos nosotros básicamente para que estén las especies que corresponden obras privadas nos dijo mirá estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde que no nos corresponde está bien y con respecto a eso la idea cuál es volver a generar digamos tipos de árboles o especies de acuerdo a calles a zonas o digamos dentro de algunas especies poner cualquiera no es concretamente o sea concretamente la especie por calle y a su vez por calle por altura y a su vez por altura puede ser de una vereda uno y de otra no sé si me ocurre si volver a ese esquema en ese esquema no se tuvo en cuenta por ejemplo calles que tienen media tensión correcto de una vereda par y de la vereda impar no tiene entonces con lo cual la especie puede ser distinta pero con ahora ya tenemos algún relevamiento hecho en algunos casos no se tuvo en cuenta por ahí árboles que levantaban más la vereda que otros si ese también tenemos que o sea hay especies que obviamente que tienden a levantar raíces superficiales que ya está comprobado que hoy lo podemos comprobar aparte hay una cuestión también yo puedo decirle no se dieron cuenta que la acacia boli iba a levantar la vereda no porque en ese momento cuando se puso a casi a bola en Tandil se puso a casi a bola casi en todo el mundo o sea de hecho el mismo problema que nosotros tenemos de arbolado público acá lo están teniendo en Madrid en Valencia en toda la Argentina digamos nosotros formamos parte de un grupo de Whatsapp por ejemplo que es de arbolicultores de Argentina donde hay 100 miembros de todo el país y donde nos llegan informes internacionales y en todos lados pasan bien esa es la tendencia ¿qué pasa? preguntaban acá aquellos que por ahí tienen un final de obra con una determinada especie y en esa zona o en esa cuadra va a corresponder otra especie ¿se puede saber ya qué va a ocurrir o será parte de...? no, será parte creo que va a ser parte de la discusión de hecho nosotros estamos o sea se abrieron un montón de abanicos y un montón de mesas de trabajo una que tenemos que hacer que eso lo hicimos nosotros que lo elevamos que es el plan regulador que obviamente que es mejorable nosotros tenemos que elevar desde la dirección un plan regulador que que es un plan a 5 años básicamente dentro de ese plan regulador tenemos que especificar las especies por calle básicamente y todas las especies que haya que recambiar especies que son aptas especies que no son aptas tiene que estar todo escrito ahí una vez que se aprueba obviamente que eso nosotros lo tratamos de consensuar con todas las instituciones obviamente que lo vamos a tratar de explicar y consensuar dentro de lo que es el consejo arbolado del consejo deliberante porque surgen un montón como esta surgen un montón de casos particulares digamos en donde va a haber que dar respuesta porque a su vez ni la ley provincial ni la ordenanza que está dentro del PDT que es de patrimonio forestal contemplan algunas cuestiones o sea con lo cual no solo hay que hay que trabajar sobre la concientización hay que trabajar desde espacios verdes públicos obviamente hay que plantar árboles hay y a su vez hay que generar legislación claro Cecilia ustedes con la ONG como vienen siguiendo este tema o estarán participando activamente si nosotros presentamos hace un año exactamente a través de la banca 21 el proyecto un niño un árbol la idea que por supuesto no era original la hemos sacado la hemos replicado de otros lugares consiste que por cada nacimiento que se registra en la ciudad de Tandil se plantea un árbol en el cual también proponíamos en ese proyecto que hubiera un registro de donantes que de hecho ya hay muchas personas interesadas como para que la carga no sea económica solamente para el municipio lamentablemente todavía no ha salido la ordenanza ya ha transcurrido un año lo cual es un proyecto en esto de la plantación que vamos coadyuvando con la acción que hace el municipio sería un proyecto interesante de efectivización pero está no sé por qué razón es todo consejo deliberante ahí no, no, lo tengo yo en mi escritorio ah, bueno vas a tener que apurarlo vas a tener que apurarlo no, no, no lo tengo yo vas a tener que apurarlo Luciano para que lo puedan pero bueno esto de la concientización es el primer paso siempre lo hablamos con ellos desde lo que fue mi función como juez de faltas que nunca tengamos esa segunda pata que es la de la sanción que sí corresponde porque vemos que hay vandalismo vemos que mucha gente quiere pero hay otra gente que no quiere el árbol sí que lo usa pero no lo quiere claro pero eso va a ir como un segundo término el primero es la concientización cuando el ciudadano sea consciente de la importancia con este curso que vamos a demostrar y que van a replicar los docentes en los alumnos y en la comunidad en general el ciudadano va a saber la importancia del árbol por qué tenemos que querer al árbol cuál es la función del árbol una vez que está instalada esa en la sociedad empezar ese camino largo que es la construcción de una ciudad verde que es el proyecto último utópico por ahí de DEAR que es la ciudad verde un poco replicando lo que ocurrió con Curitiba en Brasil que fue un proyecto de 30 años y que se logró y hoy es la segunda ciudad más importante de Latinoamérica en cuanto a urbanismo verde bien yo les agradezco quería hablar más del tema podas y esas cuestiones pero lo estoy invitando a Javier Guiber al aire a ver si la semana que viene no nos quiere visitar para hablar ¿cuándo es el día del árbol? el 29 de agosto el 29 de agosto se va a desarrollar en el predio de San Susi donde se funciona el Instituto 75 el acto central del día del árbol Fanny te puede contar también porque está participando de la organización si tenemos una vamos a hacer una charla la charla la va a dar el doctor Jenge y básicamente vamos a hablar de la función del arbolado en lo urbano y en lo rural va a haber una plantación simbólica de un taxodium ¿de un qué? perdón de una especie de una conífera tipo un pinito tipo un pinito en un sendero de coníferas que había y bueno vamos a hacer un recordatorio muy especial para una querida amiga que defendía mucho el largo que era Adriana Celoto y este bueno destaparemos una placa y bueno esa va a ser nuestra celebración bueno vamos a charlar más cerca de la fecha dentro de esas semanas vamos a tratar de generar más más acciones aparte de esta con lo cual seguramente bien sí avísenos y de hecho han llegado mensajes que ahora no tenemos tiempo pero que tienen que ver con la poda los clásicos mensajes de tengo que podar un árbol ¿qué hago? no sé si es justoso o sea querés que te cuente un poquito brevemente y por ahí si podés la seguimos la semana que viene brevemente lo de la poda yo quiero explicarles una cuestión que es básicamente económica la poda cuando nosotros en Tandil generalmente hacemos una poda a partir de un pedido de un reclamo vamos podamos un árbol operativamente nosotros tenemos tres tipos podando si yo tengo que trasladarme a podar un árbol más allá que lo pueda zonificar podo un árbol en alberdi 255 el otro en Pinto 450 o sea ese grupo operativo digamos todo el traslado de un lugar a otro con un camión que es grande con la rama o sea me hace que la producción digamos sea muy acotada correcto voy y voy a podar el árbol justo en un auto estacionado abajo no puedo podarlo con lo cual el operario más allá de que tengo la opción B puede pasar que estés recorriendo la opción B C nosotros lo que planteamos es que antiguamente se hacían podas más allá de que la poda es discutible que se haga bien o se haga mal digamos se hacía por calle o sea vos arrancás a podar pasa al cero y te ibas hasta haciendo lo que corresponde con cada árbol por ahí no hay que podarlo pero bueno nosotros lo que estamos tendiendo a hacer es dos grupos operativos haciéndolo por calle ustedes van a ver van a estar generalmente hoy en las avenidas por una cuestión digamos de que había circulación de colectivos que pegaban la rama bueno si quieres después te explico bien la poda que se hace la próxima pero bueno te quiero decir que va a haber uno un solo grupo operativo atendiendo el reclamo urgente que hay un problema real una cometida la entrada de luz a la casa digamos o sea cosas muy puntuales digamos y después yo lo que les recomiendo es un poco de paciencia pensemos que o sea si no es algo de que me estoy chocando la rama en la cara o si el auto no se está chocando la rama o si no me estoy quedando sin luz no tiene sentido que me llames para que te pueda el arco bien querés que lo charlamos más tranquilos la semana que viene si podés porque hay muchos mensajes y hay preguntas sobre la actividad de que hacen ustedes también ahí en la dirección sobre otros temas gracias a los tres muchísimas gracias a los tres y vamos a seguir con esto